M.V.M. Televisión y Movimiento Muy buenas noches, amable auditorio, estamos en una emisión más de este Martes de Alebrijes en M.V.M. Deportes, recuerden yo soy Nayel Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez, buenas noches. Hola, ¿qué tal Nayel Ortiz? Servidor Gustavo Gutiérrez, más que listos, gracias. Y bueno, pues ya estamos más que listos hoy Martes de Alebrijes donde vamos a tener un resumen, un recuento de cómo le fue Alebrijes de Oaxaca, tenemos entrevistas y demás, vamos a platicar qué nos puede esperar en esta temporada 2015 con el equipo de los Alebrijes de Oaxaca, así es que un programa especial como todos los Martes hablaremos de Alebrijes de Oaxaca, así es que no se lo pierda y qué le parece si antes de iniciar nos vamos con nuestras redes sociales. Con mucho gusto, bueno Gustavo, y antes de mandar nuestras redes sociales, pues nosotros siempre con una sonrisa en la boca, ¿estás de acuerdo? Estamos con un muy buen ambiente dentro del estudio, todo para ustedes público querido, muchísimas gracias por su preferencia. Y los invito a participar en nuestras redes sociales, el teléfono del estudio es el 205-6300, usted nos puede encontrar en el Facebook, aparece como MVM Deportes, si usted quiere contactar a Gustavo en el Twitter aparece como Gustavo MVM, el mío es Nayeli MVM, también nos localizan como arroba MVM Deportes y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com, usted puede seguir toda nuestra programación y la repetición Gustavo. Es correcto, ya lo, como lo hemos platicado y como siempre lo decimos, a partir de las 0030 horas y también a las 7 de la mañana, así es que estas dos repeticiones no se las puede perder, en caso de que usted ya llegue tarde a la casita, no haya nada que ver en la televisión, claro que sí lo hay, lo puede ver después de la medianoche este gran programa y tempranito cuando se esté vistiendo a los peques, pues puede ver este gran programa de 7 a 8 de la mañana y como tal cual ahorita en vivo de 7 a 8 de la noche, así es que no hay pretexto de dejar de ver este gran programa Nayeli. Como debe de ser Gustavo, toda la información deportiva en MVM Deportes, pero estamos muy ansiosos de saber cuál es la información del día de hoy Gustavo. Es correcto, muchísimas gracias Nayeli, bueno pues vamos a iniciar durante este martes de Alebrejes, tuvimos la visita de Javier San Román y Raúl de la Sierra, directivos de Alebrejes, así es que vamos a continuar con este recuento de martes de Alebrejes, acompáñanos. Un aplauso por favor, es el presidente, el presidente y vicepresidente del club Alegríjes, Javier San Román y Raúl de la Sierra, bienvenidos sean. Muchas gracias por invitarme. Alebrejes nace del proyecto de Tecamachalco como una escuela de fútbol, después consiguen la fraquicia como segunda división y tras ser subcampeones consiguen un lugar en la Liga de Ascensión. El objetivo del equipo es ser el primer equipo en llegar a primera división viniendo de la segunda. Sí, claro, es un sueño que teníamos desde el chico, desde que se fundó el equipo con su papá. Tuvimos desde tercera, luego a segunda y luego ahorita estamos en el Ascensión, entonces para nosotros seríamos la única fraquicia de la época actual que llegaría a primera división subiendo todas las divisiones del país. ¿Qué la directiva de Alegríjes de Oaxaca escoge en el estado de Oaxaca para tener este gran equipo? ¿Por qué? Bueno, pues cuando logramos el ascenso nosotros ganamos, llegamos a la final de la segunda división premier, desafortunadamente perdimos contra la titana de Turancimo, que ese equipo era una filial que no tenía derecho a ascender. Ya nos entregan la plaza a nosotros y en ese momento nos tocamos en México, en el estadio Nesa, ahí estaba Toros Nesa. Entonces la federación nos dice que sí tenemos la plaza en ascenso, pero que tenemos que buscar otras posibilidades por Alegríjes. Estuvimos buscando distintos estados. ¿El bril de Oaxaca estará en primera división? Tardará mucho. Y bueno, el objetivo es subir ya lo más rápido que se pueda. Armamos un equipo bastante competitivo. Si bien el inicio ha sido muy regular, nos ha dado muy buenos partidos y también malos. Pero bueno, nosotros, el equipo está armado para eso. ¿Cuál es el objetivo del equipo de los nuevos talentos de segunda división? Donde sabemos que hay varios oaxaqueños, ¿cuál es su objetivo? Bueno, el objetivo es entrar a formarlos, que vayan teniendo el fogueo, partidos afuera, partidos profesionales y vayan cumpliendo esos procesos deportivos, que aquí en el fútbol son muy importantes. Vayan escalando divisiones y después, ¿por qué no? Pensar en que ya sean del primer equipo de Alegríjes, ¿no? Esa es nuestra misión. Es el objetivo de la misión, ¿no? Y tenemos que, bueno, es una, ¿no? Tenemos que, hay temas pendientes con escuelas, con centros de formación que podemos hacer. Pero bueno, estamos empezando paso a pasito y bueno, el objetivo es ese, ¿no? Desarrollar el fútbol en todo el estado, ¿no? Bueno, la felicidad se nota en la directiva ahorita, porque bueno, el estadio Benito Juárez ya es una leyenda en nuestro estado que va a ser demolido más adelante. Pero ahorita, la buena buena es que ya están, bueno, están los trabajos en el estadio de Tecnológico, estamos platicando. Sí, claro, estamos muy ilusionados. El estadio va increíble. Su fase de construcción de la primera, la etapa de abajo ya está totalmente construida, ya nada más falta la parte de arriba. Es un estadio mítico, muy oaxaqueño, porque rememera las épocas del juego de pelota. Va a tener un mural, un mural recordando eso. Va a ser un estadio de, yo lo veo bien grande, dicen que 15 mil personas. Va a ser un estadio muy padre para la afición, un estadio de primer mundo, funcional, va a haber diferentes zonas. O sea, va a ser un estadio, valió la pena la espera, el tiempo. Es algo muy bueno para la gente, la afición estrenada en un estadio siempre es algo muy emotivo para todos. Nosotros tenemos la oportunidad de darnos una vuelta, meternos a la obra y simplemente pararse ahí. O sea, uno siente la emoción. O sea, te imaginas de 15 mil, 20 mil personas, un estadio lleno, jugando tal vez una final de ascenso o ya en primera división. La verdad es que hasta se me pone la coincidencia. Siente la vibra, ¿no? Claro, sobre todo la gente y la emoción. Bueno, pues ahí ya está, una de las primeras entrevistas que tuvimos acá en el estudio en martes de Alebrije. Nada más y nada menos que a estos grandes directivos que la verdad, bueno, muy contentos. Llegaron a platicarnos precisamente, pues la historia, aparte de la historia de Alebrije de Oaxaca y bueno, las aspiraciones que iban a tener para este año, pues, temporada 2014-2015. Y sí, efectivamente, tienes toda la razón, Gustavo, pues estábamos hablando de este proyecto que afortunadamente con el paso del tiempo lo aterrizaron, que surgió precisamente de Tecamachalco y pues bueno, afortunadamente, pues ahora son lo que son, Alebrijes de Oaxaca y pues bueno, estos directivos vinieron a hablar todo de cómo es que surgió, ¿no? San Román, estuvo aquí el señor de la sierra y pues bueno, mira, un proyecto de jóvenes emprendedores que afortunadamente, pues tuvieron muchísimo éxito, no tal vez como nosotros hubiéramos querido o como la afición o fanáticos hubieran querido, pero... Son 16 equipos. Sí. Y para haber entrado a los cuartos de final. Claro. O sea, estamos hablando de que, ¿dónde están los otros 16 equipos? ¿Deseaban lo que nosotros anhelamos? Claro, y se hizo el... hicimos, no, no. Hicieron el trabajo los jugadores, así como, bueno, pues los directivos Javier San Román, pues me puso su granito de arena en las contrataciones y demás y siento que hicieron un buen trabajo en este año 2015, a pesar, y yo sigo con lo mismo, las lesiones mermaron precisamente, pues tener un mucho mejor resultado en este año 2014-2015 de esta temporada, tanto en la Liga de Ascenso, tanto en la Copa M. Tienes toda la razón, Gustavo. ¿Y qué te parece si seguimos con este, pues, que estamos reviviendo toda esta situación de alebrijes? Pues fíjate que Dani Santoya, pues nos concedió una entrevista después de anotar dos goles. Vamos a verla. El cafetalero Dani Santoya expresó su felicidad por ayudar al equipo con dos anotaciones y, sobre todo, ganar el partido del pasado sábado. Sí, mentalizado de lo que nos vamos a enfrentar el día de viernes y, bueno, esperando con la confianza de Dios que va a ser ganar y esperar qué pasa con la clasificación de nosotros. ¿Cómo te sentiste del partido pasado sábado donde metes dos goles y ayudas al equipo a conseguir esta esperanza, no?, para poder calificar? Bien, bien, contento porque, bueno, vuelvo y me reencuentro con el gol y lo más importante que fue la victoria el día sábado. Sabe que malos resultados durante la campaña son los que ahora ponen al equipo al borde de la eliminación. Ha habido partidos que regalamos empates más que todo del local, pero, bueno, ya eso pasó, ya se vivió y estamos viviendo otra cosa que es la clasificación que tenemos que necesitar ahorita para el día de viernes. Especialmente tú, ¿cómo te has sentido en la delantera? Estás con compañeros como Pablo Torres, Diego Calderón. Bien, bien, con todo me la llevo bien, con todos tratamos de confabularnos bien en la delantera y, bueno, ya nos están pensando a dar resultados, esperemos que sean cosas grandes. Por otra parte, incitó a la afición para que los sigan apoyando, ya que ellos están seguros de la calificación a la liguilla. Gracias, que nos sigan apoyando y que tengan la plena de seguridad que vamos a traer la clasificación. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Y nuevamente felicidades, bueno, ya pasó, pero, bueno, Dani Santoya vio todo por Oaxaca, sacó la casta y después de estos dos goles, ahí están sus palabras, Gustavo. Es correcto, bueno, pues este tuvo una gran participación en la recta final con el cual entraron precisamente a la liguilla en los dos últimos partidos. Él tuvo mucho que ver, así como también Churpeas Moreno fue uno de los jugadores que también, pues, le echó bastantes ganas. El pingüino también, ¿cómo no? Oye, pero fíjate que me están, ahí está tu garra, era lo que me hacía falta. Esa garra nos indica que ahí, ¿nos vas a platicar de qué, Gustavo? Vámonos con Panteras del Valle. ¿Qué pasa con Panteras del Valle? Te invito a formar parte de la Escuela de Básquetbol Panteritas del Valle para niños y niñas de primaria y secundaria. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 503-8266 o al celular 951-128-3196. Síguenos en Facebook, diagonal panteras-oaxaca, web www.panterasdelvalle.mx, así como también hashtag Somos Panteras y por la página de YouTube Panteras del Valle. Si usted quiere que sus hijos entrenen y sean unos buenos basquetbolistas, llévelos martes y jueves de 4 a 6 de la tarde en la Casa de los Deportes. Así es que, gran oportunidad de que sus hijos jueguen basquetbol. Así es que, ahí está la información a Yeli Ortiz. Y vámonos a nuestro primer corte. Y después del corte... Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos.